y qué estás haciendo? ah bueno, ahora estamos cocinando aquí y eso es lo que vamos a comer? no, esto es para unos invitados especiales que vamos a tener a este banquete hoy aquí estamos con su tía, ella nos está ayudando a cocinar y quiénes son? los invitados especiales, ah mire ahí están ya esperando el banquete son los niños de cuatro patas gracias a Lina Gallegos y también gracias a Heidi y a Sonia Hernández que siempre están pendientes de los peluditos de la calle para los perritos callejeros les estamos haciendo sopa de menudo de pollo estamos ahorita digamos preparando y luego pues nos vamos ahí a repartirnos ahí pues esperamos de que alcance para una buena cantidad de perritos ahí de la calle acérquese ahí para que pueda observar pues esta sopa tiene que quedar rica ahí está ahora echarle los demás ingredientes vamos a echarle la roja la roja la roja después hay que quitarle un poquito para echarle más agua si va? ajá se le echa sopa Maggi también si aquí la tengo solo no le vamos a echar monte porque pues obviamente los perritos pues no van a comer monte pero si le vamos a echar la sopa Maggi para el sabor y la sal para poderle que de gusto también verdad todas las vamos a echar todas las vamos a echar si? para que hagan gusto porque es bastante así que bueno a todos los que están pendientes luego pues van a ver cuando andamos ya repartiendo la sopita ahí para los invitados que aquí están unos ya esperando ese banquete así que saludos a todos denle like al video compartan comente y quédese hasta el final bueno entonces y por aquí están ya hasta haciendo vaya hagan cola porque ahí vienen mire Rodri ahí está bueno aquí estamos entonces ya señores empezando con la repartición y mire que estos firulais están bien hambrientos vale que no se la van a comer ahí están así que pues ahorita comienzan no vayan a pelear que para todos hay bueno ahí este entonces va póngale un trazo de carne también porque de eso se trata cabal así es al otro lado póngale otro para que no vayan a pelear ahí está así es bueno siempre agradecerle a Lina Gallego y por supuesto también a Sonia Hernández que ella ama los perritos y bueno es gracias a ellas que se preparó este banquete señores para los peluditos de la calle y pues bueno ahí está mire este está saboreándoselo esto si está sabroso si quiera fuera todos los días dice ahí está de igual manera de igual manera verdad otro son como se llama creo que ya se lo puso muy cerca de la calle Rodri el problema que allí si viene un carro sí pero hágaselo para acá porque si lo pasa un carro ahí ahí está ahí póngase bueno póngase ahí cerquita cabal es normal es normal en los caninos ahí está es normal bueno entonces y póngase el otro aquí ve ah no es que ahí está ahí póngase los cabal así tienen uno cada uno pero es que no no son muy conformes que se digan ahí está este ya no quiso venir ahí está es que se fue y sabiendo que tenía aquí su comida no te tenía que haber movido firulay y bueno así que ahí está el banquete para los peluditos no es que la sopa ha quedado rica ha quedado buenísimo mire como lo saborellas ay se lo comió toda va escurrido dejó el el cómo se llama el guacalito mire huela estaba hambriento firulay salimos señores bueno acá este ya por el centro de barahona y bueno encontramos ahí otros dos peluditos vamos a ver si tienen hambre porque bueno ya vimos uno que no quería estaba bien alimentado don maestro ahí está este bueno ahí es un su buena ración de sopa de de menudo ahí está rodri haciendo la repartición vamos a ver cómo ah mire y este ya vino a pelear ve eh yo le digo a mi pa que le dea escucha que está ahí jajajaja bueno este mire este vino a pelear con el otro teniendo allá su buena guacalada de sopa ve ajá ahí está bueno entonces seguimos gracias Lina Gallegos gracias Heidi y gracias también a Sonia Hernández que siempre nos están sintonizando allá en la USA y bueno así vamos a mostrar ahí verdad para que vean ahí donde anda la sopa ahí están los guacalitos también y tenemos todavía para varios peluditos ahí así que si bueno la idea es esa este y si no pues si no halláramos lo suficiente porque hay veces que no se ven mucho más entonces pues la guardamos y la calentamos y eso no es ningún problema para otros más correcto así es así que seguimos y mira este jajajaja le echó su pedazo de pollo si ya lo comió ahí está bueno así que échale otro pedazo de pollo más una cabecita acá vale échele ahí está ajá vale que no quiere va la rascadora vamos a ver cómo está el otro allá alimentándose también no pues ya se lo terminó también ahí está así que saludos a todos señores y seguimos bueno y seguimos señores que bueno el sol está un poquito bastante fuerte va Rodri pero pues aquí andamos este perrito lo vimos la otra vez y este perrito es ciego ahí está miren como pueden ver Rodrigo no sólo olfatea entonces pues a él ahí hay que darle si come bastante pues le damos doble ración eh así que ahí está miren yo creo que lo vieron el otro día déle unos dos o tres pedazos de carne ahí está vamos a ver Rodri ahí está repartiendo Rodri la comidita para los caninos para los peluditos de cuatro patas ahí está eh creo que no quiere ajá vale que no quiere mire ajá si tiene hambre el pobrecito ahí está miren bueno este si lo vamos a grabar un poco más porque los otros no se dejan y es normal vea los perros eh son maltratados y por eso es que piensan que todos los van a golpear que le van a pegar un un su eh como se llama leñazo porque es lo que hace la gente va a maltratarlos pero en esta ocasión pues venimos no a maltratarlos sino a darles ahí esta comidita de parte de estas buenas samaritanas verdad que se preocupan también por los niños de cuatro patas ahí está mire eh despacito va ahí despacito yo creo que va a estar difícil para que se coma la carne fíjese porque ya está viejito y no tiene muchos dientes pues vamos a ver yo creo que por eso no le ha hecho mucha entrada a la carne y ahí está así que bueno seguimos ahí vamos a ver qué pasa esperamos la verdad que está bien pechito apenas come no sé quién le dará comida aquí si es que come pues ve no lo puede agarrar bien no no lo puede es que ya no tiene niente pero todavía le huele y no espérate y la sopa de todas maneras jajaja bueno señores así que seguimos ahí eh otra ración de sopa aquí para la quia-se-sai ¿cómo se llama? quia-se-sai bueno ahí está este échele dos pedazos de carne ahí está llave ahí está esa está gorda Está bien, pero bien gorda Vamos a ver Que Asni tiene hambre Vale que no tiene hambre Bueno, entonces seguimos, gracias Ahí para Siempre, verdad, para las personas Que tienen Ese amor por los peluditos Y que nos han encomendado Esta misión Así que, pues ahí está A esta si no me puedo acercar Porque está un poquito Arisca, piensa que Le vamos a quitar la comida Pero ahí está, mire Esa es la perrita de Don Manuel Esa es la suya Ahí está, ahí está con su ración de comida También, entonces, Rodri, ¿cómo está? ¿Cuánto nos falta? ¿Para cuántos perritos nos alcanza todavía? Cuatro Para unos cuatro más todavía Ah, es varón Ah, que haces ahí, entonces Ah, sí, ahí está, es cierto, es varón Es boludo Sí Sí Y los tres andaban aquí en el vuelo Los otros Ah, vaya, allá están otros De todas maneras Ahora estábamos por allá Sí Ahorita vamos ahí Este Ya Nos queda poco Y bueno Seguimos entonces Rodri Encontramos tres perritos más Y hay que servirles también La ración de sopa La sopita de menudos Que bueno Ya nos vieron ahí también Por supuesto Este Cocinándolo Vamos a ver si quieren Ja, ja Vale que no quieren Este Bueno Sáquenle Écheles este Carne A los Porque si no van a pelearse Ah, no Pero esto no se pelean Yo creo Este que hace sai Viene otra vez Ah, bueno Al final Si se pelean Ja, ja Ahí está Pero va a pelear Con que hace sai Ahí está Este Que hace sai Quiere Dele más Hombre Tiene más hambre Está gordo Por eso está gordo Porque anda Ah, viene el otro Vení para acá Jodido Ja, ja Ah, vení también Ja, ja, ja Ja, ja, ja Este es el banquete Este Ah, pero está Está como ciego También Pero es peleonero Miren Nomás viene llegando Y ya viene queriendo Darle duro a los demás Así que ponga otra Ahí Vamos a ver Ah, como Ja, ja Ja, ja Bueno, ahí está Póngaselo allá Ahí está Eh Así que Bueno, aquí De ahí Bueno, y hoy se fue Este Jodido Este es este ¿Cómo se llama este? Es el de Luis Mire, ve Solo a pelear Viene a botarlo Este peleonero Es lo que Con todos pelea Y al final No va a comer En ninguna parte No tiene ni dientes Pero Hace el esfuerzo Bueno, es que Es la naturaleza De todas maneras De los perros Pues, ¿qué se puede hacer? Ahí está Bueno, bueno Señores Y entonces Aquí estamos Eh Y bueno, ahí está Ya Ah, no, hombre Si es que Se vinieron hasta Corriendo Ahí está Ya van a pelear Ya van a pelear Póngale rapidito A los otros Esa es la más peleonera Es normal Es común Eh, ahí está Póngale aquí Ya lo Lo de Ah, estaba otra Eh Bueno, ahí está También Así que Seguimos ahí Verdad Este Las raciones Ahí para los perritos Para los peluditos Eh Y pues acá También Quiero Agradecer A la persona Que nos donó La olla También No es nueva Verdad No es nueva Pero Nos está sirviendo Mucho Y esta La vamos a utilizar Siempre Para eso Ah Solamente Para Para Este Como se llama Para los perritos Así que Porque la verdad Que yo no tenía Oya Me quedé sin olla Y Este Pues ahí Por ahí mencioné Y me regalaron una Porque No iba a ser Inclusive la comida Hoy Pero ya Tenía que hacerlo Porque las Eh Benefactoras De esta comidita Ya estaban Esperando Este videito De este banquete A los peluditos A los Niños de cuatro patas Como les llaman Eh Así que Ahí está Ya Este La sopa De menudos Ya Ahí está Disfrutándolo Este Eh Peludito Y bueno Ahí está el otro Mire Pero A ver Que le pasa Que no viene Y Ahí está Ah Este se lo Termino Vaya A Échale uno Este Hágalo Para ponerlo Vaya cerca Ahí está Bueno Señores Así que Finalizamos Ya La labor Eh Todavía Quedó Ahí un poco Esa ya No quiere Lo hace de gula Y hasta La botó Pero Bueno Si son los perritos Ellos no No saben hablar Ni nada Eh Bueno Así que Gracias Ahí a las Personas Que Mandaron Eh Bueno Nuevamente Mencionar Alina Gallego Saludos Sonia Sonia Hernández Y saludos También A Heidi Ya Finalizó El banquete Para los Peluditos Así que Ahora Gracias Rodri También Porque Él Pues Andado Ahí Y Bendiciones Para todos Y nos Vemos Hasta La Próxima Tchau